Este mediodía me encuentro aquí en la colonia en Leandro Valle con don José Mauricio Ayala y aunque se parece a Ramón Ayala, no es pariente de Ramón Ayala o quien sabe es mi tío pero muy sacroso oh buena gente don Ramón a ver don Mauricio platíquenos, sé que se accidentó trabajando arriba de un caballo platíquenos la historia, que es lo que ha pasado mire pues yo estaba trabajando en Casagrande Chihuahua si señor estaba trabajando de, pues estuve trabajando de vaquero yo iba a este a poner un negocio de soldaduras especiales allá me fui de vacaciones pero pues me salió el trabajo ese y dije yo voy a usted se dedicaba a soldaduras especiales que son soldaduras especiales trabajo el aluminio, soldo aluminio, magnesio, antimonio, acero inoxidable, fierro colado, bronce cobre, este parte de avión, de carro, de cualquier tipo la soldaba, pues la soldaba no porque ahorita ya no y a eso iba yo pues a poner un taller allá pues a buscar la forma de a ver si había manera de hacer un de poner el taller y pues dije yo mientras me dieron trabajo ahí en el rancho me dio un trabajo y pues me puse a trabajar un tiempo dije a lo mejor un año mientras puedo poner el taller y no, como tenía poquito, tenía como tres, cuatro veces cuando sucedió el accidente me despegó ¿qué fue lo que le pasó? se me quebró la pelvis pero a ver, estaba usted ahí se quedó las raíces pasaron por un lado de mí y de ahí ya me recogieron me llevaron a casas grandes ¿cuánto tiempo pasó para que la gente se diera cuenta que estaba usted tirada? en ese momento en ese momento ¿otras personas se casaron? sí, porque íbamos iba mi hermano iba mi hermano y cuatro vaqueros más éramos como unos siete los que íbamos entonces este ya me levantaron rápido me levantaron como cuando yo me bajé que me dejé caer el caballo pasarían dos minutos si acaso tres ya me recogieron me echaron el carro y me llevaron a casas grandes ¿en qué iban? ¿en la ambulancia? en la ambulancia una ambulancia que pagaron de ahí de casas grandes a Santiago Aguario y pues ahí ya me operaron y duré dos meses en el hospital me hicieron como unas cinco operaciones y de este pues ahí ya me dieron de alta y me vine para acá y ahí ya no he tenido si he ido al hospital me han llevado ¿usted se vino por acá en la ambulancia también? no me trajeron mis hijos en una esta ¿cómo se llama? en una como como este ¿cómo le dicen? ay Dios se me vio una Chevrolet con una ven anda parecía algo así y en esa me trajeron ellos y de este ¿la adecuaron para que viniera cómodamente? sí sí la adecuaron para que viniera y sí sí llegamos muy bien hasta eso que no no tuve nada de parece que ser que ahora ¿los hijos viven dónde? mi hijo vive en Villabonita vive en Villabonita o sea la persona que lo trasladó ese hijo ¿qué dice? ¿es él? no es el otro son dos hijos los que tengo dos valores y mi hija esta es mi hija también la muchacha son tres hijos los que tengo el otro está vive en Villabonita está trabajando en Obregón también trabaja en La Soldadón ¿fueron por usted? sí fueron por mí ellos fueron por mí entonces yo pues estaba muy malo cuando me eron de alta yo estaba muy malo no me podía detener ni la cabeza había pasado alrededor de dos meses de que lo habían operado sí por primera vez sí por primera vez y entonces pues ya estuve en casas grandes y no pues yo me sentía muy mal y creía que me iba a morir y como y la mera verdad por esa razón me vine porque dije no me voy a quedar aquí me voy a morir ¿usted me quiere ir a morir a mi tierra? ah quiero morir venía a morirme a mi tierra y sí pero también pensó en algún momento que aquí podía tener auxilio y no morir sino curarse curarme pues sí y me llevaron pues llegando aquí a los días me volví a poner mal me llevaron al hospital y pues sí me tuvieron varios tiempos ahí en el hospital pero cuando usted venía ya venía con esa situación de abierto ya todo aquí no me han hecho nada no me han hecho nada la última vez que me tuvieron a ver cuando usted llega aquí y lo llevan que se pone mal lo llevan al hospital general sí al hospital general y ahí lo ve un médico y qué le dice sí pues me miró me miró el médico me estuvo pues me estuvo tratando me estuvo este la verdad pero no me dijo que no podía me dijo que no podía este que ellos no podían hacer nada aquí que apenas el hermosillo y que pero que ellos no no estaban capacitados eso es así de con eso desde entonces usted ha permanecido aquí en su casa ha permanecido aquí en su casa desde entonces y pues no ha recibido ayuda hasta ahora que el diputado vino y le trajo esta poca de ayuda y la ayuda que le ha estado tramitando así que me han dado por parte de Omar porque del dip también fueron me llevaron me llevaron de este ayuda la gobernadora usted tuvo contacto con la gobernadora sí platicamos y luego de momento en caliente me me mandó una ambulancia para que me trasladaran al hospital y sí me trasladaron estuve cuatro días ahí en el hospital pero ¿pues cuando le hicieron eso? que no me podían hacer nada ellos aquí en el hospital que necesitaba ir a Hermosillo que porque aquí no me podían atender ellos y que nada más en Hermosillo había gente capacitada para sí y de este y ya me pues me a los cuatro días ya me echaron afuera porque y luego estaba muy duro lo del la COVID ah sí estaba muy duro eso entonces por esa razón me echaron afuera ¿le vuelve a hacer otro llamado a la gobernadora para que te ayude que lo muevan hacia Hermosillo o ¿cuál es el llamado? pues mira yo creo que me voy a esperar mejor a este me voy a esperar a ver qué resulta con lo del seguro me voy a esperar le he perdido unos días unos días a ver qué resulta ya si me pueden para ver pues porque al trasladarse uno afuera pues los familiares son los que batallan son los que sufren son los que están batallando entonces a lo mejor aquí lo pueden atender el seguro a lo mejor aquí me pueden atender el seguro eso es lo que por mí es lo que me gustaría esperarme un tiempecito ya si no pues ya vemos a ver si se podía que no hubiera otra manera otra posibilidad pues buscarle por ahí por lo de la gobernadora y también hacer un llamado a la gobernadora y a la gente del INE para que le echen la mano con la credencial de electores es lo que necesito me habían dicho que que había que la gente del DT del ¿cómo se llama? del INE que podían venir y tomarte una foto me dijeron que bueno varias personas me han dicho digo pues apenas yo no sabría le digo no sabría este a ver aquí usted vive con una hija pero usted tiene muchas necesidades me supongo ¿qué es lo que ocupa? por ejemplo que la ciudadanía haga conciencia y vengan y le donen algo un poco de ayuda los cajemenses la gente aquí de este estado somos dados a ayudar a la gente cuando hay este tipo de necesidades háganle un llamado a la gente por favor pues mire este lo que lo que les pediría yo es que me ayudaran con lo que pudieran con despencita pañales es lo que ocupo mucho pañales 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 para adultos pañales y grandes y bolsa de colostomía y pues para botanear para comer pañales grandes grandes y bolsas de colostomía bolsas de colostomía y gasas medicamentos por ejemplo antibióticos antibióticos porque es lo que tomo para infección y para dolor tramadol o paracetamol es lo que tomo para dolor y pues no está muy caro ahorita para nada le alcanza a uno Jorge Mercado Jorge Mercado Jorge Mercado Jorge Mercado le ha ayudado que venga a ayudarle a Jorge Mercado un llamado a Jorge Mercado para que le ayude con su alimentación medicamento perfecto pues a las personas que puedan ayudar a Jorge Mercado y otras personas que tienen la posibilidad de ayudar así como hoy vino el diputado Armando Alcalá pues pueden venir otros diputados puede venir cualquier persona que tenga el buen corazón la buena disposición de ayudar aquí al señor José Mauricio Ayala Rodríguez Ayala Rodríguez perfecto él no aguanta mucho estar sentado en esta silla de ruedas tiene que permanecer preferentemente acostado pues por la situación en que ya no se platicó se encuentra y hay que ayudarle a traer todo lo mejor la dirección el domicilio es aquí en la colonia Leandro Valle Leandro Valle si la dirección no verás ahorita vamos a preguntar el domicilio ahí con su hermana con su hija el número mi número de teléfono pues el número de teléfono es con 44 64 44 57 60 70 57 70 70 no 60 70 ah 6070 57 60 70 con 44 con 44 muy bien pues un llamado a todos los que puedan ayudar o algún médico el director de algún osocomio el director general del seguro social etcétera alguien que pueda tener la manera de ayudar nuestro amigo el doctor Sánchez y como no al doctor Wong con todo gusto a las personas que tengan esa buena disposición de ayudar a las propias asociaciones y fundaciones que ayudan a este tipo de personas que se acerquen de nuevo repetimos el teléfono don Mauricio es con con 44 64 64 44 57 60 70 57 60 70 muy bien perfecto y pues mucha suerte no te entiendo ¿so qué? Facebook ah el Facebook suyo ese José Rodríguez José Rodríguez así nomás en Facebook José Rodríguez perfecto don José está con mucha necesidad de ayuda y lo entendemos perfectamente y ojalá que podamos servirle que esta información que estamos enviándole a usted pueda ayudar a servirle tres años tres años tiene postrado en esta silla de ruedas en la cama después de ese accidente que sufrió arriba de un caballo trabajando trabajando arriando ganado y arriando una que otra mola también me dijo un padre que vino a verme me dice a usted no lo tumbó un caballo no le dije un caballo fue el que no me tumbó me golpeó como está usted lo pateó una mola algo sabe ese padre algo sabe ese padre muy bien don José muchas gracias y vamos a hacer todo lo posible y por ayudarlo estamos para servirle todo lo que le podemos ayudar muchísimas gracias a usted a Omar a Omar pues ha estado siguiendo siempre siempre siguiendo el caso conmigo me ha ayudado mucho gracias a su esposa el que me trajo aquí aquí la señora también un alma de Dios y acá mira un manquito cuando se vaya se va a ir para arriba y sin zapatos que bueno que si los trae puertos porque si no los trajeron a lo mejor si iba bonita bueno vamos a pedir una grúa especial para que se vaya un cajón especial también el domingo fueron cuando el domingo fueron unos estos también de de un club de motos de un club de motos que habían visto el este fueron allá conmigo estuvieron un rato como unos 10 o 15 un motorizado y le digo le pregunté en que viene no pues en motos le dije tanto que me gusta como me gustan las motos y si estuvieron ahí platicando mucho conmigo ya dijeron que iban a a venir si fueron allá y me dejaron juntaron una feria y me la dejaron ahí de todo bien dígame el señor acá me vine con el Omar el gordo vinimos a entrevistar un señor a Carla Leandro va